Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos al octavo capítulo de Doom Eternal. Vamos, que se lo va a secuestrar, ¿no? Hemos dejado de captar la señal del tercer sacerdote. La actividad demoníaca ha aumentado un 41,3% en el nexo de la invasión inicial. En Europa. Es el mayor nido sangriento de la Tierra. Qué raro. Super nido sangriento. ¿En serio? Consigue la balista. ¿Super nido sangriento ha dicho? ¿En serio? Eso suena muy pro, ¿eh? Eh, para poli. Que tengo que ir para abajo, ¿no? Vamos para abajo. Pues es que tengo una nave aquí que parece un furgón policial. ¡Eh! Arma nueva. Really, niga. ¿Eh? Balista. Adquirida. Esta. Deduzco que este es el... Ojo, ¿cómo se llamaba en Doom 2016? El... Estaba el fusil de plasma, pero luego había otra que funcionaba también con plasma. ¿Y cómo se llamaba, tío? El fusil Gauss. Creo que este es el equivalente al fusil Gauss. Creo, ¿eh? Bueno, parece que vamos ya de viaje. Destruye el super nido sangriento. O sea, lo de super nido sangriento... Acojona bastante. Vamos allá. Mantengan la calma, por favor. Puede que noten un ligero cambio en el entorno. No teman. Todo forma parte del plan. ¡Eh! El super nido sangriento es... Vamos a ver. Es el sitio donde comenzó la invasión. El punto más antiguo y corrompido del planeta. El Ark se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. Vale, muy bien. Vale, tengo que ir por aquí arriba. Bendito mapa. Mira, esto es que es Europa Central, ¿no? Mira los edificios, tío. Mira los puentes. Me gustaría saber exactamente dónde estoy de Europa. Los tentáculos. Vaya idea de hoy a este juego, chaval. Qué guapo. Vale. Vale. Venga. ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¡Eh! Vale, por aquí no puedo entrar. Me han visto, ¿no? Vale. 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 Me voy a coger todas estas cosillas que ahora sí que puedo porque me han apaleado un poquito. Vale. ¿Cómo subo yo a la vida extra esta? Seguramente pueda. Vale. No. O sea... Eh, ¿me he bugueado aquí? Sí. Me había bugueado. Vamos a ver cómo puedo yo aquí... No he conseguido el mapa ahora. Vale. Y aún así sigo teniendo mapa. Eh, ahí debajo hay un libro, tío. O sea, por aquí hay una movida. La acabo de ver. ¿Cómo puedo yo bajar para acá? ¿Puedo bajar? Seguro que sí. O sea, un libro, vamos. Un... Un coso de estos. Vale. Y ahora es tan fácil como volver a subir. ¡Ole, ole, ole! ¡Ojo! ¡Gorgeus, hijo! Vale. ¿Cómo consigo yo esa vida? No fucking idea. Vamos ahí con el heavy metal a toda traya. Vale. Vale, hay una cosa... Pero no sé cómo cogerla, tío. Ah, esta boca se tiene que abrir. A ver. Bueno. Esa boca se tiene que abrir de alguna manera. Vamos a ir con el fusil de plasma. Por aquí. Aquí hay un secreto. Me acabo de matar. ¡Me cago en Riau! ¡Sal de aquí, hijo! ¡Sal de aquí! ¡Me cago en tal! Vale. Vale. Me lo he cargado, ¿no? Sí. Ahora me tengo que cargar a este otro. Venga, maricarme, ¿no? ¡Hombre! ¡Venga! ¡Dame Muni! ¡Uy! ¡Un Rignan! Venga, hombre. Deja de vacilarme. Y tú lo mismo. Venga. Venga. Que no me dejan salir de aquí, tronco. Vale, 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 vale. 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 Venga, hombre. Venga, ¿dónde te crees que ibas? Ahí. Ahí. Venga, hombre. Voy a ir necesitando... ¡Epa! Un Pinky de estos. Pinky y cerebro. Pinky y cerebro. Uno es un genio, el otro es un borrego. Venga. Pinky y cerebro. Pinky y cerebro. Vamos. Mira, 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 mira. Tiene gravedad propia. Mira los camiones dando vueltas y los... Es que... Es que este juego es la polla, tío. O sea, vaya ida de olla. Vale. Vamos a ver... Si podemos acceder aquí a los sitios. ¿Vale? Es para allá, ¿vale? Es para allá, ¿vale? Yo quiero ver cómo entro yo ahí. Sin armar un alburio. Vale. Esto por aquí, por acá. Para ping, 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 ping. Esa música heavy metal así de repente conmigo no, ¿eh? A mí el metal me gusta mucho, pero... En este juego, cuando empieza el heavy metal, ya sabéis lo que significa, ¿no? Lo sabéis muy bien. Significa... Que viene el flow. Vale. He entrado por aquí. Aquí hay un códice de estos. Me lo pillo. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Conference hall. Bueno. Hay cosas de estas. Ojo. ¿Cómo entro yo ahí, tío? Vale. Tengo que ir arriba, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos a dejarnos guiar. Vale. Vale. Hay que subir. Hay que subir por aquí. Hermanos y hermanas. Hay que hacer la transición de nuestros amigos a su nuevo mundo. Hostia. Hostia la que hay liada, ¿no? Vale. Me voy a coger esto. Vale. Vamos a ver. Arbalista. Mantén pulsada total para agarrar un proyectil de energía que se clave en un demonio y luego explota. Este, este. Vale. Es que quiero entrar por estas mierdas, pero no sé por dónde se entra. No sé por qué. Hostia. Mierda. No tengo balas de esto. Hostia. Le reventé, hijo. Buah, ya este le reviento también. Mira, mira. ¡Bum! ¡Hala! ¿Qué era eso que se mueve? Munición escasa. Uh, sí, eh. ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda. Hostia, hostia, hostia. ¡Mierda! Venga, 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 venga. No sé cómo lo he hecho, tío. No sé cómo lo he hecho. Pero la verdad es que lo he hecho. Venga, hombre. Dios, hijo, cómo revienta la super escopeta. Creo que este es buena opción para meterle ahí un poquito de... Un poquito de... Vale, esto nada. ¿No? Vale, venga, maricarme. Tengo a tope de salud. ¿Qué? ¿Tengo que bajar ahí abajo? Sí. Vale, venga. ¡Ah, ya! ¿No quedaban más? Vale, todo esto son movidas explosivas. Ah, ahí es por donde he venido. Que es una vida de esas guays. Vale. Vale, esto da mucho asco, chicos. Vale. Joder, yo quiero entrar por estos sitios. Pero es que no puedo. Vale, creo que voy a necesitar esa llave. Pero claro, ¿cómo entro ahí? Voy a subir de aquí porque... Vale. Vamos a irnos por donde indica. Que es por aquí arriba, ¿no? Sí. Eso verde tiene muy, muy mala pinta. Voy a tener que ir por el medio. Fijo. Fijísimo. Fijísimo, fijísimo. Para, que me he desorientado. A ver. Vale. No, no era por aquí. O sí. Sí era por aquí. Por ahí, por arriba. Vale. Vale, vale, vale. Venga. Lo tenemos. Tótem de alimentos. Tótem de alimento. Los tótem de alimento. De aumento. De aumento. Vale. De alimento. He leído de alimento en vez de aumento. Incrementa la velocidad y el daño de los demonios cercanos. Aparecerán demonios mejorados sin cesar hasta que destruyas el tótem de aumento. Ataca cuerpo a cuerpo al tótem para que los demonios pierdan el aumento. Hostia puta. Vale. El tótem de aumento. Mira que vísceras. Qué puto asco, hijo. Vale. Vale, el tótem, el tótem. Vale, ¿dónde está el tótem? Vale, vale, el tótem. I need the 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 tótem. Joder, me he quedado sin nada, tío Al próximo ¡Mierda! Venga, es que no entiendo muy bien esta situación ¡Oh! Es que no tengo munición No, 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 no Vale, llave sangrienta amarilla Vale, puedo pasar por aquí Vale, empezamos aquí otra vez Joder Mierda, vete de aquí, voltios Mira, mira, mira Cómo voy a volar No, no, no Vale, venga Joder, la que viene aquí Tú Y yo sin nada, tío Me piro de aquí Vamos, hombre Uy, un berserker de estos No hay gasolina Mira, 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 mira Hostia, eso ha sido epiquísimo, eh, chicos Epiquísimo Yo no digo nada Y os lo digo todo Venga, dame munición Que me viene bien ¡Uh! No quería darle así Pero bueno, ya que te pones Venga, dame salud Es que no me hace falta Pero bueno Venga Venga Venga, hombre Venga, venga, venga Execuciones Venga Venga Vale Vale Vale, todavía tengo que destruir el supernido sangriento Vale Después de haberme cargado a todos los demonios del universo Vamos a consultar el mapa, ¿vale? Tengo que ir hacia arriba Pero si voy hacia aquí atrás Bueno Espera Que se me ha quedado una gárgola aquí rezagada Aquí yo creo que es Tengo cosas Tengo cosis, cosis Pero creo que es arriba En la parte de arriba, ¿vale? Y en la parte de arriba tengo otro secreto Bueno, va Todas esas cosillas Las haremos Mira que bien me va a venir este Venga, dame munición Eso es Tengo que ir cubierta Todas esas cosas Me van a venir bien Aquí arriba Vale Vale Hacen falta dos llaves Hacen más para abrir el paso Búscalas Vale, tengo que encontrar otras dos llaves más Para abrir el paso Y destruir el supernido sangriento Deduzco, ¿no? Que esto tiene que estar aquí Y en este mapa Todo esto me ha recorrido Joder La bomba yo, ¿eh? Creo que eso es una llave No, eso es un cristal de esos Me las podía marcar, ¿no? Sí, vale Muy bien Pero no Vale, creo que ahí hay una O es la del portal del Slayer Bueno, la verdad es que me ha dejado de todo En esta parte Vamos a ver Que por aquí no he venido Sí, te gusta empujar fuerte Joder Joder Qué pornográfica es esta mujer Venga, hombre Mari Carmen ¿Qué me estás contando? Mierda Mierda Venga A ver si os pensabais Que me ibais a matar Todos a mí No te fastidia Yo soy la Voltios, hombre No te has enterado todavía Vale, esto es para aumentar Cosis, cosis Voy a aumentar la salud O la armadura Eh, what Munición Pues igual munición, ¿eh? Me hace falta Vale Por aquí me lo marcan verde Entonces es que por ahí Tengo que bajar Vale Pero déjame explorar Un poco por aquí No, pues no hay nada Pero vamos allá Este es el corazón del nido Sí, eh Vale Joder con las maricármenes Vienen de 100 al 100 Si este se reactiva El nido será destruido O sea, tengo que activar El generador Vale, 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 vale Capisco Capisco Venga, hombre ¿Me estáis vacilando o qué? Vale Tengo que entrar por aquí Hay un arma nueva ¿Puedo cogerla? Buah, creo que ese es La ametralladora Gagling ¿Os acordáis De la ametralladora Gagling? Uy, aquí hay monstruos Hay monstruos Que son unos monstruos Puto Me cago en río Pues me viene fuerte aquí El mastodonte Sí, mira De lo que te sirvió Te sirvió Para darme más Toma, hombre Cómo has reventado Hijo Por los aires ¿Eh? Vale Bloqueado Acceso bloqueado No la puedo coger Hasta que no Yo creo que estas son Las cargas Del Del fusil De plasma Ahí hay algo Venga, hombre Vale Traje Antirradiación El traje Antirradiación Protege al jugador Del cieno Tóxico Y el agua Tóxica Pero se va degradando Recarga el traje Antirradiación Con recargas Vale Traje Eso es para que vaya Caminando por aquí Por verde este Vale La llave roja Está ahí Entonces tengo que ir A por ella ¿Me aparece en el mapa? Vamos a ver si me aparece Parece ser que sí Me va apareciendo Con los simbolitos Estos de lucha Entonces Vamos a ver Si encontramos A ver No hay más símbolos De lucha Que ese De momento parece Que no Ah, sí Hay otro aquí Ah, no Pero ese ya lo he conseguido Bueno Vamos a A ver Que dilucidamos Vale Traje antirradiación Que se va degradando Bla, 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 bla Vale Vale No sé dónde estoy Espera, a ver Vale Tengo que ir Hacia el otro lado Vale Creo que voy a tener Que romper Esa mierda Pero cómo la rompo Si No tengo Donde amarrarme No Vaya Verás Qué movida Mari Carmen No te digo Lo hice Sí Sí, lo hice Ahora el truco estará Me cago en riau El truco estará En morirme Vale Vale Dame esto Ahí hay una carga De una movida El truco estará En saltar Hacia allá arriba Vale Digo yo Ole 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 los caracoles Ehm No tengan miedo Una vez que se consume el alma El miedo deja de existir Para ser ¿Qué es eso que flota? Bueno, pero yo deduzco Que tengo que ir por ahí arriba La UAC Un puente entre la humanidad Vale No sé qué he cogido Pero lo he cogido Vale Y ahora No sé si me tengo que tirar Por ahí abajo Yo creo que sí ¿Qué es esto? Estos son los desafíos opcionales Esos, creo Vale Vale Me tiro por aquí Y me tiro acá ¡Uh! La llave roja Al Javid Ya tienes acceso A la cámara del corazón Venga, hombre Y a la ametralladora Gaitling No te he dicho yo Que es la Gaitling Si es que me las conozco Que vamos No, no Me va a matar este cabrón Me vas a matar Todo a mí, hombre Solo faltaba Vale Ahí tengo un coso De teletransporte ¿Tendré que meterme aquí? Vale Sí Vale Que me ha sacado Para afuera A ver A ver si puedo coger esto Sí Yo creo que esta es la 138 Vamos a comprobarlo 183 Si es Lo morado Eso es El plasma Para esta Vale What the fuck Destruye el supernido Sangriento O sea Que deduzco Que es este puto corazón Que está aquí latiendo Esto se hacía Encendiendo el generador Hay que activar manualmente Dos terminales de control Para restablecer la energía Abriendo sala Del terminal izquierdo Vale, vale Es esto Es que como late el hijo puta 50% de la potencia restablecida Hay que activar El segundo terminal de control Para destruir el nido Vale Segundo terminal de control No puedo abrir la puerta Del segundo terminal En este momento Vale Tendrás que encontrar Otra ruta Otra ruta ¿Cómo no? Y llena de 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 Hijos de perra Eh ¿Quién me está dando A mí aquí? Sí Vamos, hombre ¿Vais a vacilar Vosotros a mí? ¿Sabéis con quién Estáis hablando? Vale Esta es por la que Me he metido No No Pregúntense Lo que pueden hacer Ellos por ustedes Pregúntense Lo que pueden hacer Ustedes por nosotros No Ufyan De Nuestros Invitados Minus Vivos ¡Pan Pant 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 Mira las Maricármenes Pant Venga, hombre ¿Me vais a venir Vosotros a mí? ¡A mí! A vacilar Que sí Deja de latir Es que oyes Los latidos Tío Remanentes Bueno, vamos a activar Esto Vale No sé si esto Lo puedo coger Ah, que es escudo Vale Te dan por culo Y ahí no me meto Por un escudo Ah, que he abierto Algo ¿No? Sí Vale Uh Eh, 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 eh ¿Cómo que yo? No 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 tengo munición Vale, espera, a ver dónde estoy Porque no tengo ni puta idea Vale Vale, me he teletransportado Todo eso es lava Si tiro para la izquierda Supuestamente llego a las otras Plataformas Vale, sí Correcto Bendito mapa Dame munición para la escopeta Y... Si me ha venido por aquí, ¿dónde está la entrada? Por aquí ya no está Venga Vale Y tengo que ir De frente hacia allá A ver Vale O sea, estoy donde estaba Tengo que ir a la plataforma Que está ahí detrás Vale Vale Y de aquí tendré que ir Hacia ahí alante, ¿no? Si puedo, claro Tengo que ir para ahí alante Ah, hay una pared de estas Rancidas Sí, ¿cómo subo yo ahí? No te fa Desde el suelo No puedo acceder Vale, desde aquí Tengo que ir Colgándome Desde este Picatroste Que hay aquí Bueno Pues vamos allá Lo conseguí No sé cómo Vale Vamos a ver Tengo que ir por aquí atrás Muy bien Vamos a pillar esto Primero Madre mía Capítulo más largo De la historia del cine Tiene hijos Movemos esto por aquí Vale Vale, me quemo Vale Subo por aquí Mapa Sí, vuelvo a subir No, no vuelvo a subir ¿Por dónde tengo que subir? ¿En serio? No puedo subir por aquí ¿Y por dónde tengo que ir? No jodas que tengo que ir Que dar toda la vuelta, tío E ir por ahí alante Sí Voy a tener que venir Por aquí Por ahí Sí Vale Podré subirme aquí arriba Sí Mira, me estaba cayendo La madre que me parió Vale Venga Dame una runa de estas Realizas ejecuciones más rápido Ganas aumento de velocidad Al hacer una ejecución Aumenta la duración Del tambaleo En los enemigos Ahí está Venga Ten ahí todos muriéndose Vean cosas nuevas Hagan nuevos amigos Atiendan a nuevas cotas Únanse hoy mismo Al video oficial Vale 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡No, no, 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 no! ¿No? ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Sanguijuelas! ¡Qué asco! ¿Vale? Para arriba tenemos que ir, ¿no? Hacia la izquierda y... Para acá, ¿no? Sí. ¡Eh! ¿Cómo entro yo ahí? Joder, vaya... Vaya full de Estambul. Esto está chapado, ¿no? Sí. Vale, ahora se me abre eso. Muy bien. ¿En serio? Tengo que llegar ahí. Anda, y que te den por saco, Macari, dile, dile, Paco. A ver, vamos a observar el panorama. Vale. Tengo una bonita pared ahí para trepar. Pero a la cual, evidentemente, no llego. Y ahí hay otra. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Ole! No sé cómo he subido, hijo. ¡Hijo! Es que si no, esta pared, ¿qué sentido tiene? No habrá otra pared por ahí o algo. Es que tengo aquí estas barras. Es que no me... No puedo saltarlo. No tiene sentido la posición en la que está, pero bueno. Vamos a dejarlo pasar. Vale. Y la llave azul. Por fin. Tenemos la llave sangrienta, azul. Que no hay más sitio aquí para donde ir, ¿no? Pues sí. No. Esto era un huequillo de esos que había que... Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Es ahí abajo. Punto de control alcanzado. Vale. Y por aquí tengo que ir andando por aquí. Fijo. Sí, hombre. Sí, hombre. Venga. Y sal en cuanto puedas de esta zona. Hostia. Vale. Vale. Venga. Vale. Venga. Vamos a entrar en todas las puertas, claro. Vale. Vale, vale, vale. Todas las puertas que decíamos antes. Hay un secreto, cómo se conseguirá, tal, no sé qué. Pues bueno. Lo tenemos ya, ¿vale? Vamos a ir a donde nos ocupa, que es lo que procede. Que es hacia allá. Siempre es para el otro lado. Vale. A ver, porque creo que estamos en a tomar por culo Casa Cristo. Efectivy Wonder. Me cago en tal. Venga. Fuera uno. Venga, eso es. Vamos. Venga. Venga. Venga, que estás en las últimas. Epa. ¿Qué os ha pasado? Borderlines. Vale. Una llave. Vale. Y la otra, que también la tengo, ¿no? La roja. Sí. Vale. Y ahora tengo que ir a matar el... Amigo de Vigo. Vale, pues me meto por dentro. Vale. Terminal de control del generador. Vale. ¿Qué es, por aquí abajo? Me acabo de aguantar. Pues sí, es por aquí abajo. ¿Por qué se tienen que oír tan desagradablemente esos latidos? Vale. Creo que lo tenemos, chicos. Creo. A ver si no empiezan a salir aquí demonios a muerte. ¿Qué consola principal? Ah, que se me ha abierto esto. Vale, 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 vale. Vamos a destruirle. Mira, 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 mira. Mira, mira como le pegamos ahí goma. Dios, hijo. Vaya infarto que te acaba de dar, ¿eh? Sí, por Dios. Esta está cerrada. Es por aquí. Atención. Sobrecarga del generador principal. Repito. Sobrecarga del generador principal. Por favor, diríjanse a la salida más cercana. Mierda. Joder. Y vuelvo a caer en la misma mierda. Vale, que no es por aquí, Gol, tíos. ¿Por dónde es? Por aquí. Vale. Vale, es por aquí. Es por aquí. Vale, es por aquí. Vale. 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 No. ¿Lo conseguí? Sí. Lo he conseguido. Lo he conseguido con uno de salud, ¿eh? Que estaba en cero coma. Santa potra, hijo. Santa potra. Muy guapo. Nido sangriento. Buah, chaval. En fin, chicos. Vaya locura de capítulo, ¿vale? Cuando empieza... Cuando el título del capítulo es super nido, sangriento, malo. O sea, malo. Auguro, auguro salseo. En fin, chicos. Si a vosotros también os ha gustado este capítulo, si es así, solo, solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para mucho, mucho más. Y nada, chicos. Yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.